Feliz día, hoy celebrando la fiesta de San Marco Evangelista vamos a escuchar la lectura de este día Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes Estén alertas y no se dejen sorprender porque su enemigo, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar Resístale con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará A ustedes los afianzará, fortalecerá y hará incomovibles Suyos con la gloria y el poder para siempre. Amén Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza Les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdad, la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a ustedes También los saluda mi hijo Marcos Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno Les deseo la paz a todos ustedes los que son de Cristo Palabra de Dios Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre mi lealtad Más firme que los cielos Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad La asamblea de los santos ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Señor Feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina Que en tu nombre se alegra a todas horas Y al que llenas de orgullo tu justicia Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once Y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará El que resista creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y se beben en veneno mortal No les habrá daño Impondrán las manos a los enfermos Y estos quedarán sanos El Señor Jesús Después de hablarles subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el Evangelio Por todas partes Y el Señor actuaba con ellos Y confirmaba su predicación Con los milagros que hacían Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy la iglesia está celebrando la fiesta De San Marcos Evangelista Marcos que primero fue Y estuvo con Pablo En el primer viaje de Pablo Y por cuestiones de diferencia Con Pablo Pues él Se viene Se regresa Abandona a Pablo Y luego veremos a Marcos Como secretario de Pedro De San Pedro Posiblemente el Evangelio de Marcos Está basado De lo que él escuchaba Por boca de Pedro Cuando Pedro enseñaba El Evangelio Y Marcos fue el primer Evangelista Fue el primero Que escribió El Evangelio Y hoy pues la iglesia Recuerda a este hombre A San Marcos Ese hombre entregado A Jesús Que alguna vez estuvo miedo Pero después se fue fortaleciendo Entregando su vida Por amor a Jesús Y en el Evangelio de este día Escrito por Marcos Nos dice estas palabras Cuando Jesús se le apareció A los once Y le dijo Vaya por todo el mundo Y predique el Evangelio A toda criatura El que cree Y se bautice Se salvará El que se resista A creer Será condenado Ahí está La razón Por el cual Una persona Se salva Y por el cual Una persona Se condena Cuando Se resiste En creer Cuando pone Obstáculos Cuando deja Que Jesús Llegue Que su palabra llegue Pues nos dice El Evangelio Esa persona Pues Tiene alto riesgo Que se condene Pero el Señor No vino a condenar Vino Fue a salvar Fue esa persona En una elección libre Que elige Estar fuera del cielo Es la elección De la persona Pero aquel Que escucha La palabra de Dios Aquel Que Es dócil A la palabra de Dios Pues también Nos dice el Evangelio Que tendrá vida eterna Y la puerta Para recibir nosotros Ese pasaporte De la eternidad Está En nuestro bautizo En el bautizo Comenzamos a ser Hijo de Dios Comenzamos a ser Conciudadanos del cielo Y nos da el pasaporte De entrada Para la eternidad Para el cielo Pasaporte Que no debemos Extraviar No debemos perder En el caminar De la vida Y el Señor Y el Señor Como quiere Que todos Se salven Como el Señor Quiere que todos No vayamos al cielo Como el Señor Quiere que todos Alcancemos El reino de Dios Pues le da Esa tarea A la iglesia Vaya por todo el mundo No dice Vaya por algunos países O no dice Predíquenle a un grupo De personas Sino Todo lo contrario Vaya por todo el mundo Y predíquenle el Evangelio A toda Si A toda criatura Ahí vemos Que en Jesús No había Ningún tipo De preferencia Si No había Ningún tipo de preferencia Por personas Porque Él ama a todo Y como nos ama a todo Quiere la salvación De todos Y por eso La orden Que le dio a su iglesia Vaya por todo el mundo Y predíquenle el Evangelio A toda criatura Porque toda persona Que pisa A la afuera de la tierra Tiene el derecho De recibir ese mensaje Esa buena nueva Tiene el derecho De sentirse amado Por Dios Y como Dios Es el Padre De la creación Es el Padre Suyo Suyo Y también es mi Padre Pues Él quiere salvar A todos sus hijos Que son todas sus criaturas Y por eso Esas palabras de Jesús Vaya por todo el mundo Y predica el Evangelio Y por eso La iglesia Se ha extendido Por todo el mundo Para que el Evangelio De Jesús Sea eco Para que el Evangelio De Jesús Llegue a muchos corazones Para que el Evangelio De Jesús Transforme nuestra vida Porque eso es Lo que el Señor quiere Y por medio De la iglesia Que Él fundó En Cesarea De Filipo Cuando le dijo A Pedro Tú eres Pedro Y en esta piedra Edificaré mi iglesia Pues le está dando Esa autoridad Ese poder A la iglesia Para que nunca Cese En esa tarea Sino que predica el Evangelio Hasta el fin del mundo Y por eso vemos En cada país Cantidades de iglesias De parroquias Y el Señor Que llama A los que Él quiere Para integrarlo A esa tarea De el Evangelio Y estar con Él El 100% Por eso también Tenemos que orar Al dueño de la Mies Para que envíe Trabajadores De su campo Para que envíe Sacerdotes Religiosos Religiosas Hermanos Entregados Totalmente Al servicio Del Evangelio Y por amor a Jesús Por el servicio Del Evangelio Se da A nuestros hermanos También tenemos que pedir Polaicos Comprometidos Para que sea también Testigo y testimonio De ese Evangelio En su trabajo En su familia En su comunidad En los lugares Donde Esa persona Se mueve Cada día Cada semana Cada mes Cada año Y así Fortalecemos Este mensaje De Jesús Que es el Evangelio Que debe resonar En cada rincón En cada lugar Del planeta Tierra Porque eso es Lo que el Señor Quiere Y que llegue A cada criatura Para que escuchando Para que escuchando La palabra Nos animemos Salir de ese pecado Y seamos Ese hijo Esa hija Auténtica De Dios Por lo tanto Por lo tanto Hoy Jesús Oración Será hasta mañana Dios mediante En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Evangelio de hoy Con el Padre Iván Jaimes